¿Qué tal Reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo Si veis que tengo la cara un poco así, medio de culo Porque me acabo de... bueno, me acabo de levantar, llevo una hora y media Pero está tumbado, así que de poco ha servido Vamos a reaccionar al tráiler de la sexta temporada Bueno, tráiler, un mini tráiler porque dura 45 segundos De la sexta temporada de Como podéis deducir, mal giro A Academia porque ha salido esta noche Aquí en España, se ve que ha sido la jam fiesta o algo Que es un evento de anime en Japón Así que vamos a reaccionar al tráiler Sin más dilación porque la sexta temporada que llega En otoño De 2022, si no Si no recuerdo mal Y bueno, ya está, se vienen próximamente unos vídeos muy guapos Porque tengo aquí uno Funko Cuidadito, así que nada Suscribíos a este canal porque estamos de contenido últimamente A tope Y contenido muy variado, tenemos Funko, tenemos Spiderman La verdad que esta semana ha sido redonda Episodio de Hauke, película de Spiderman Y ahora tráiler de la sexta temporada de Magiro Academia ¿Qué más quiero y qué más queréis? Pues venga, empezamos con la primera reacción Porque no lo he visto todavía, del tráiler de la sexta temporada De Magiro Academia y vamos a analizarlo un poco Pero que dura muy poco, que dura 45 segundos O sea que, a ver qué sale He puesto la gorra porque nunca me pongo la gorra Y la compré y nunca me la he puesto Así que digo, bueno, me voy a ponerla La verdad que no es que me quede especialmente bien la gorra Pero algo es, ¿no? Así que estoy poniendo esto y vamos a darle Venga, empezamos en 3, 2, 1 Vámonos en 3, 2, 1 Vámonos en 3, 2, 2, 1 Boku no Hero Academia 2022年 Aki ¿Ya sabes? ¿Ya sabes? Pero bueno, pero bueno Que lo que ha sido esto Pero si no dura nada Pero a ver, a ver Es que entre que está en Japón he puesto que traducción a español Pero la traducción no ha sido muy buena porque está leyendo por ahí abajo Y traducción de mierda Vamos a analizar un poco porque No es que no dura nada, o sea Vale, pues venga, vamos a analizarlo Otra vez, 3, 2, 1 A ver, vamos a ir parando, ¿ok? Aquí tenemos a Doku corriendo diciendo que se acerca La batalla Y aquí, a ver, tenemos a Tomura Shigaraki Y al ejército de liberación de dones Ejército paranormal ¿Cómo se llama? Ay, ya no me acuerdo cómo se llamaba el grupo Y bueno, pues tenemos eso, a Tomura Shigaraki Así con un... con el nuevo traje que tiene Tenemos a Geten por ahí A... bueno, a Liga de Bellanos Y al ejército de liberación de dones, ¿vale? Y a Gigantomaquia por detrás Que vemos que tiene una armadura aquí En los brazos Así que Gigantomaquia aquí estará mejorado Aquí tenemos a los héroes Que como veis, pues son un montón Son todos los héroes que conocemos de My Hero Academia Todos Endeavor, Mirko, Prismin, los policías Todos los que conocemos de My Hero Academia Y aquí también más héroes Y estudiantes... Estudiantes no veo Aquí solo veo héroes Porque esto... ah, bueno, sí, aquí está Denki Hay varios héroes que van a estar al frente De esta batalla increíble que se viene No sé, no me acuerdo de la ciudad Pero... pero por ahí que... Cuidado, cuidadito Y me encanta Fatgan que está Tocando la cabeza a Tamaki Y Tamaki se mirando suelo Hawks Hawks La verdad que la animación aquí se ve mejor, ¿eh? La animación se ve mejor A ver, en My Hero Academia no tiene una animación de locos ¿Este es Tumura? ¿Este es Tumura Shigaraki? Es que me recuerda a Nine Pero en teoría será Tumura Entonces hemos visto ahí la sonrisa de All4One La... la cara del... 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 del doctor, ¿no? Y este parece Tumura Que estará en... en la máquina esa Es que parece Tumura Pero también parece Nine Supongo que será Tumura Que estará recibiendo los dones esos de... Que le... que le dio... que le prometió el doctor Y ya, My Hero Academia El... 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 Otoño 2022 Y bueno, pues mientras Deku narra así con esa voz que tiene de Deku Que la verdad mola bastante Y pues... un tráiler que no deja ver mucho O sea, más de lo que en realidad ya sabíamos, ¿no? Que se iban a enfrentar los héroes contra los villanos Y bueno, los que han leído el manga ya saben todo Pero claro Que se iban a enfrentar los héroes contra los villanos Y es que ya está Que no ha salido más Pero bueno, ya está Ahora hay que esperarse a que... Adentro de un año ¡Qué pereza, tío! ¡Buah! Queda muchísimo para ver la... La siguiente temporada de My Hero Academia Que va a ser la buena Pero bueno, ya está También quedaba para la quinta Y al final la acabamos viendo Y ya hace tiempo que acabó Y pues bueno, ponemos en los comentarios Que os ha parecido este primer tráiler de la sexta El primer tráiler salió antes un avance Pero ese avance ya sí que no era nada Esa avance era lo que había pasado en la quinta temporada Y bueno, lo que les pasó a Deku y a Tomura de pequeños Y que en la sexta pues iban a pelear Eso es obvio Pero aquí solo nos han mostrado pues a los héroes y villanos Y habrá que ver Yo tengo bastante intriga de cómo Deku acaba Porque Deku solo va a rescatar civiles Tengo intriga de cómo acaba peleando contra Tomura Pero bueno, eso ya pasa en el manga Pero yo en el manga voy por el número 24 Me quedan poquitos Me los quiero completar todos Bueno, me quedan tres solo o cuatro Pero en principio no me lo leeré en el manga Antes que en el anime Me esperaré En principio a lo mejor luego a mi opinión Pero bueno, ya está Que me rollo Dadle a like, suscribiros Nos vemos en la próxima Y recordad No hagáis nada estúpido mientras yo no sé Aunque la estupidez Me la lleve conmigo